La Comisión Primera del Senado fue el escenario de la Audiencia Pública sobre la Reforma Política y Electoral. Durante la sesión intervinieron tantos senadores como organizaciones de diversa índole interesadas en la discusión de esta iniciativa del Gobierno Nacional. Las opiniones estuvieron divididas, pero lo importante de estos espacios es que abren el debate a otras voces involucradas en el tema, pero que no permanecen en los recintos del Congreso. Jaime, los saludamos. Cuéntenos, ¿a qué conclusiones han llegado? Pues ya está todo listo en la Comisión Primera del Senado para iniciar el tercer debate de la Reforma Política y Electoral. Asimismo, previamente se realizó una audiencia pública en donde se escucharon diferentes sectores que opinaron frente a lo que ya se debatió en la Cámara de Representantes y lo que se viene ahora en el Senado de Representantes. La Reforma Política fue el tema central de la Audiencia Pública liderada por la Comisión Primera del Senado. La Misión de Observación Electoral, MOE, destacó que el proyecto de acto legislativo propone cambios importantes para el sistema político y electoral en Colombia. Se destaca que tiene elementos esenciales para el fortalecimiento institucional, además del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los aspectos más fundamentales para cambiar las reglas electorales y para lograr un avance realmente de lo que es la reglamentación del régimen de partidos en Colombia. La MOE también destacó elementos clave para fortalecer el Consejo Nacional Electoral, pero advirtió que la reforma necesita un análisis detallado para aprovechar sus ventajas y corregir debilidades que puedan afectar su implementación. Con lo que nos encontramos es que hay algunas circunscripciones como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, donde se necesitaría un número mucho mayor de afiliados para presentar candidaturas en estas circunscripciones que para obtener la personería jurídica. La Reforma Política ya cuenta con ponencia para su tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Este Congreso lleva por lo menos 15 años en deuda con la Reforma Política. La invitación que estamos haciendo hoy es a que hagamos un gran acuerdo nacional y un consenso con una reforma política que recoja los tres elementos estructurales que debe tener cualquier reforma para cambiar el sistema. Ponentes y gobierno acordaron mantener la financiación mixta de las campañas con aportes del Estado y privados, uno de los puntos más polémicos de la iniciativa. ¡Gracias!